Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a realizar una nueva sesión de abdomen. Material, botella de agua y una toalla grande como esta. Venga, vamos a comenzar. Paso de boca arriba, aunque la nuca ha sido preciso y vamos hacia arriba. Venga, empezamos. 10, 9, 8, 7, baja bien hasta atrás la nuca. 5, 4, 3, más el recorrido completo. Eso es. Muy bien. Me elevamos las dos piernas. Vamos iniciando un poco más, la intensidad. Vamos calentando. 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10, 5, 5, vamos, vamos. 3, 2, 1. Llego para arriba en vertical y otra 10. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concéntate con esa sesión. Estuve bien arriba. Fuerte. Fuerte, ahí es. Y es la última. Mantén arriba. Fuerte, ahí es la última. Si teniendo ahora. Y la lateral. 10. Y eso nos lo Servir. 1, 2, 3, 4, 6, 7, la mirada hacia los pies. 6, 5, 4, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Puedes quedar ahora lateral y vamos a subir hacia adelante sin giro. 10, 9, 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado, y vamos, 10, 9, 8, venga, trabaja bien el oblicuo, fuerte, 6, 5, vamos, vamos, fuerte, 4, un poco más, y 8, bien, de que voy a quedar así lo frontal, las piernas siguen arriba en vertical, cuidado con la zona lumbar, acuérdate, siempre ir contrayendo fuerte, 8 más, sigue 7, 6, 4, 3, 2, 1, bien, perfecto, vuelvo a las piernas, y ahí justo lo giro, y fuga hacia delante normal, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, venga, vamos, 4, sígueme, 3, 1, y atentos manos, porque al subir, extiendo la pierna en un altar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, mantengo la suerte, y cambio, vale, giramos, 10, 9, 8, sin tirones, 6, 6, 5, vamos, 6, 6, 6, 6, 7, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, mantengo la suerte, y cambio, perfecto, elevando la pierna, 10 9 8 7 5 4 3 1 10 Fuerte, bien Recupera un poquito Pusemos la botella Vamos a intentar, con las dos manos Muy sencilla 1 Normal 1 elevando pie 2 2 elevando pie 3 Importante salir desde atrás 5 La botella Desde atrás 6 2 7 8 Vamos, 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 vamos 1 más 10 Vamos a ver que tal el equilibrio ahora Voy a intentar dejarlo ahí Si no se me cae 10 9 1 8 7 6 6, 5, 4, 3, contrae fuerte, 2, 1, la bote lleva de lado a lado, 10, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, vamos a aumentar la intensidad, elevando los pies, 2, 3, vamos, para arriba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, requece un poco, a la pierna, va a ser vertical, sube todo, no vale que solamente suba la rodilla, sube el tronco y le coge también el bloque de pierna 10 9 8 7 6 vamos, 5 3 2 1 y no cambies 10 9 8 7 venga, venga arriba de la pierna no se me cae no se me cae vamos, vamos muy bien 4 3 2 1 y ahora tampoco cambies usa la mano hacia arriba la pierna más alta 2 3 vamos 4 5 6 7 8 última muy bien tomo aquí un poco ya 1 2 10 el bloque entero ¿eh? el bloque 8 7 6 5 4 3 2 fuera 1 1 2 2 2 2 3 10 9 8 7 6 vamos 5 bien 4 un poco más 3 2 1 aprieta fuerte cambio de mano y 10 10 9 10 10 8 7 6 5 más y la te cruzina contra la hoja y ya se hace más fuerza vamos 4 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15 10 10 13 15 21 21 22 23 22 23 24 28 21 23 25